Hola amigos, hoy os voy a hacer el típico rabo cordobés. Los ingredientes que vamos a necesitar son rabo tomate picado de rabo yo voy a hacer un kilo un tomatito picado un puerro picadito una cebollita también picadita dos zanahorias también picaditas tres diendecitos de ajo picado tres hojitas de laurel con dos deditos de aceite un vasito de agua un vasito de vino tinto que sea bueno una poquita de sal un poquito de pimentón y una poquita de pimienta en primer lugar vamos a echar el aceite para empezar a freír la cebollita vamos a echar también el puerro los ajitos y el laurel y la zanahoria lo mareamos todo bien lo dejamos que se corte bien le agregamos una poquita de sal cuando estén emposaditos echaramos el rabo pero antes estarán las verduras que estén emposaditas pues ya tenemos la verdurita pochada ahora vamos a saturmentar un poquito el rabo una poquita de sal y una poquita de pimienta y vamos a echar ahora el rabo a la olla lo movemos bien se fría un poquito con la cebollita el ajo la zanahoria y el puerro y la hojita de laurel para continuación vamos a echarle el tomate lo dejamos un ratito rehogando pues ya lo tenemos bien mareadito y vamos a echarle el tomate yo lo voy a hacer en olla rápida pero se puede hacer en una olla normal en la olla rápida a temperatura bajita lo tendré sobre tres cuartos de hora más o menos si fuera en olla normal por lo menos tres horitas necesitas vamos a dejar que se haga un poquito con el tomate para continuación agregarle lo que es el pimentón hay también otra forma de asar el rago es pasando los trocitos de rago por harina y primero freyéndolo y a continuación cuando se le hace la verdura después pero este lo veo yo más fácil de hacer de las dos maneras sale muy bueno pues ya lo tenemos vamos a echarle el pimentón un poquito de pimentón lo movemos bien y ahora ya le echamos el vino el vasito de vino vino bueno nos vamos bien todo y cuando se reduzca un poquito el vino le echaremos el vasito de agua tiene que cubrirlo un poquito si necesitamos echarle más aguita pues se le echa más aguita empezaremos primero con un vasito pues ya lo tenemos bien mareadito con el vino ya no huele al todo el vino por lo tanto vamos a echarle el agua y ahora ya lo dejamos en cuanto arranque el hervor tapamos la olla pues ya ha empezado a hervir vamos a movernos y vamos a taparlo el rabito tiene que estar cubierto lo tapamos y en cuanto empiece la válvula a sonar lo bajamos y lo ponemos a fuego bajito tres cuartos de oro más o menos o han pasado ya los tres cuartos de oro y vamos a emplatarlo si queréis podéis sacar el rabo a un plato y pasarle la batidora a la verdurita o bien tal como está también está bien porque al ir la verdura muy pequeñita picada se deshace toda y también queda muy bien y se le notan los trocitos de zanahoria pues vamos a emplatarlo para que veáis como ha quedado que ya la carne se ha despegado del hueso pues ya lo tenemos y vamos a ir emplatando para que veáis como ha quedado ahora le vamos a poner una poquita de salsita por encima vamos a aprovechar la hojita de laurel y ahora le ponemos los trocitos de de la verdura y esto se le fríe unos casquitos de patata cuadraditos se le pone por encima pues ya lo tenemos finalizado y emplatado con sus patatitas por encima quedan muy bien espero que os guste y lo hagáis que es muy sencillito de hacer aquí en Córdoba es muy típico en los restaurantes y en los bares y en las tabernas y en las tabernas y en las tabernas